Música Bien blanquito Iban a llegar todas a mitad sin nada, sin plomo, quería venir volando, iban a tratar de venir volando y cae al lado bueno antes de, un antes de, todo improvisato ahi vi la entrada pintando esa cosa ah pues claro están usando lo que son para pizarrón de hecho creo que lo estoy pintando al rey jajaja jajaja me estás pintando algo que no hay dale, acción creo que yo me adelante a ti ya no ya esta allí, todo hasta atrás ajajajajajaj a ver, estas soñando feo muy feo con tu papa No, que no se ría Soña que mataron a Henry Andale Bueno, sale, empieza a soñar feo Feo, así Más feo todavía Eso, más feo, eso Ahí está ¿Qué? ¿Qué? A ver, espérate Y aquí convenientemente La luz más oscura Para que no se vea la cosita que rueda Sale Otra vez ¿Estás viendo? A ver, acerca un poquito más tu Tu carita Porque así no te ilumina Ahí está Eso, perfecto Haz como que Ve, 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 ve Así Como rezas Eso me dijo Sí, pero Ahí está Sí, está perfecto Así era Di Padre Nuestro Que estás en el cielo Que se vea que dices Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Pero sin sonrisa No más tiques No me sigo tanto Y no más tiques Y ya ves Reza Reza Bueno, así como Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venganos a nuestro reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo ¿Cómo así va? Dalos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona los de los ofentes Como también nosotros Perdonamos a los que los ofenden No los dejes caer Orientación y librados De todo mal Amén Sale Listo Perfectísimo Amén Espérate Ñaca Ñaca Está grabando Está grabando Ok, ¿ahora yo rezo? Sí, te toca rezar Vale Gracias por ver el video